Señoras y señores, hemos recuperado el canal de YouTube Mis amigos, quiero darles esta buena noticia No es una broma del Día de los Inocentes, ni mucho menos Estamos en el Día de los Inocentes, ya hice la broma del Día de los Inocentes en Papá Quetzal Mañana subo el mismo video a Fútbol Quetzal Pero en estos momentos me acaban de dar el acceso de nuevo a mi página Fútbol Quetzal en YouTube, o sea mi canal de YouTube, Fútbol Quetzal Señores, quiero agradecerles de verdad por su paciencia Por su apoyo en Papá Quetzal Donde ahí estuvimos subiendo videos por dos semanas o una semana y media Y agradecerles su apoyo también en el perfil de Facebook Fútbol Quetzal Agradecerles a todos, hemos recuperado este canal de YouTube Que recientemente llegó a los 100.000 suscriptores Que recientemente tiene su plaquita Ay mucha Miren, primero agradecerle a Dios, agradecerle a Dios A él la honra y la gloria por recuperar este hermoso proyecto Que ya hay a 5 próximamente a cumplir 6 años Segundo, agradecerle a todos ustedes, audiencia Por su apoyo, por su aguante Por ver los videos independientemente sea en Fútbol Quetzal En Papá Quetzal Y si mañana abrimos fulanito de tal En fulanito de tal, sé que lo vamos a ver Porque somos una comunidad fuerte Que en donde apoyamos el fútbol guatemalteco Sin ningún tipo de dudas Agradecerles a todos los aportes monetarios Que me han hecho a través de donaciones en Papá Quetzal Serán de mucha ayuda Ya que pues lastimosamente, como sabrán Al momento de que hackearon el canal Yo no estaba produciendo dinero Y agradezco a todas las personas que aportaron monetariamente A este proyecto en Papá Quetzal Y ahora pueden apoyar en Fútbol Quetzal Si desean Bueno mis amigos, este video a tratar Y va a ser un tema rápido Donde voy a aclarar un par de puntos Primero, ¿el hackeo fue real o no fue real? Quiero aclarar de que el hackeo fue real 100% real Realmente fue un proceso bastante complicado Fueron aproximadamente 15 días En que me hackearon el canal En que no tuve acceso a la página Todo esto ocurre el día 17 de diciembre Día domingo a las 2 de la mañana Yo me levanto a las 5 de la mañana Para tratar de ir a la Santa Misa La Santa Eucaristía Y pues bueno Para el momento de despertarme Y ver mi celular Veo que no tengo acceso A mi correo electrónico Que quitaron mi correo de recuperación Que quitaron mi número de teléfono Entre otras cosas La razón Pudo haber sido Por haber descargado algún tipo de software malicioso O bien por caer en la técnica de phishing Una técnica muy conocida Donde a lo mejor te ofrecen algún tipo de servicio Algún tipo de patrocinio O similar En donde te dicen Mira entra este link Y al momento de entrar ese link Se descarga un archivo Que termina robando todas tus contraseñas Y cuentas Ese no fue el único ataque Ya que trataron de hackear mi página de Facebook Y desde acá este video Aprovechando que se subirá a Facebook Quiero aprovechar para decirles A los de servicio técnico de Facebook Actualmente La página creo que se encuentra monetizando O no se encuentra monetizando No se Pero estamos tratando de cambiar el perfil de pagos Entonces quisiera Por favor pedirles De que el administrador Que está actualmente El cual ya ha hecho una solicitud Y que ustedes saben quien es Necesita que le den el perfil de pagos Por favor Dénselo Es lo único que les pido Acá Fabricio Guzmán Quien era el antiguo administrador de pagos Que le hackearon su perfil de Facebook personal Fabricio Guzmán Con 1900 amigos Que el perfil se creó en el año 2011 Les pide por favor Que puedan otorgar esos accesos Les comento Aparte de hackear mi canal de YouTube Me hackean mi Facebook personal En el cual yo tenía mi perfil de pagos Para YouTube Para Facebook Perdón Y pierdo básicamente Dinero Ahí Pierdo dinero Eh Afortunadamente No me roban la página de Facebook Porque pues Más allá de que era el perfil de pagos Aunque si era administrador De la página de Fútbol Quetzal Me di cuenta justo a tiempo Y logré marcarle administrador Eh A mi administrador Para que me eliminara como administrador Y de esa manera No tocaran la página de Facebook Y siguiera en contacto con todos ustedes Logré actualizar las contraseñas De todos los dispositivos De todas las cuentas Eh Obviamente Compré una llave de seguridad Para poder actuar en este tipo de casos Y evitar Eh Que entre a mi canal De manera tan sencilla Y adicional a esto También Hubieron más ataques Hubieron ataques A la página de Facebook De mi papá La cual si lograron hackear Y al canal De Papá Quetzal También hubieron ataques Al canal de Papá Quetzal No lo lograron hackear Porque justo a tiempo Logré cambiar contraseñas En conclusión Fue un ataque muy fuerte Un ataque que en mi opinión personal Yo considero que fue En contra mía Porque regularmente Cuando te hackean En el canal de YouTube Te hackean tu canal de YouTube Y punto A mi me hackearon Mi canal de YouTube Mi perfil personal A punto de hackearme Mi página de Facebook A punto de hackearme El canal de Papá Quetzal La página de Papá Quetzal O sea Este era un ataque contra mi Contra mi papá Era algo personal realmente Entonces Me parece extraño Me parece malicioso Lo que hicieron Pero agradezco Al soporte técnico De YouTube Por su paciencia Y por supuesto Por Aunque se tardaron un poquito Lo de decir Y no estoy pues Obviamente de acuerdo Con la cantidad de tiempo Que se tardaron Si agradezco La amabilidad Con la que me trataron Y por supuesto Que todas las dudas Las respondieron Eso se lo agradezco De todo corazón Y que el método Para recuperar el canal de YouTube Fue efectivo También quiero agradecer A Eliezer Mendoza Que me ayudó Para dar el reporte De que mi canal Que estaba hackeado Agradecer a Playback A José A tantas páginas De Facebook Y de YouTube Que me estuvieron apoyando Mencionando A José Food A Eder A Entre otras páginas Javi Alvisures Obviamente les agradezco A todos Por su apoyo Y por apoyarme En estos momentos difíciles Dios me los bendiga Los tengo en mi corazón Y esperemos De que sigamos Siendo una comunidad Grande Pero principalmente Que se siga uniendo En eso que nos encanta El fútbol guatemalteco Muchas gracias A los que me apoyaron Pero obviamente Tengo que agradecer Especialmente Eliezer Mendoza Que fue el que Me ayudó A contactar A servicio técnico De Google Muchas gracias Eliezer Te bendiga Canal Deporte Central Suscríbanse Ahorita También quiero aclararles Mis amigos Que por más Que haya recuperado El canal Fútbol Quetzal Quiero resaltar De que no se han recuperado Otros canales Que tenía vinculados A la cuenta De mi antiguo Correo electrónico Ya mucha casaca Lastimosamente Estaba afiliado A ese correo electrónico Por el momento El canal se encuentra Inactivo No tengo acceso Al canal Y espero que YouTube Próximamente Pueda resolver Ese caso Ya envío una solicitud Y esperamos Que se pueda recuperar También Javi Alvisure Se vio muy afectado Con este tema Ya que con él Compartíamos cuenta de AdSense Y lastimosamente Tampoco tengo acceso A mi cuenta de AdSense Estoy todavía en proceso De recuperar la cuenta De AdSense Pero por el momento Son aproximadamente Unos mil dólares Los que se han perdido Tanto con Javi Como con míos Mil, mil, quinientos dólares Entonces Ha sido un proceso En donde se ha perdido dinero Se ha perdido Probablemente interacciones Se ha perdido el dinero Que pudo haber generado Pero Se gana algo Y esa experiencia Para que no sucedan Este tipo de situaciones Se gana confianza en Dios Porque créanme que yo Todos los días Rezando con mi familia Porque se recuperó Hace el canal Y aquí hay una prueba más De que Dios nunca me abandona Y nunca los abandonará Ustedes Fieles Creyentes Y también a todos Aquellos que no crean Pues siempre y cuando Sean buenas personas Todo se les multiplicará Dios me los bendiga O bueno Lo que ustedes crean Mis amigos Pero bueno En conclusión Quiero decirles Es que de verdad Todo siempre con confianza Y con fe Se alcanza Se logra Se alcanza Y se logra Entonces Por más que han habido Obviamente algunas bajas Ya mucha casaca El dinero Y el no generar ingresos La ventaja Es que se recupera El canal Se recupera La página de Facebook Y Aunque hay todavía Unas cosas pendientes Por aclarar Esperemos de que se recuperen Y se resuelvan pronto Gracias a todos De verdad Por apoyar Estos días Es el canal Pueden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Si no se vayan Las circunstancias De lo que estaba Atravesando el canal Y espero Que dejen su enorme Like Suscríbanse al canal Activen la campanita De notificaciones Y también Suscríbanse al canal Papá Quetzal Que ya saben Que ese canal Cualquier cosa Si pasa algo Ahí está Papá Quetzal Inmune Y no le pudieron tocar nada Aunque trataron de hackearlo No lograron hacerle nada Entonces Agradezco mucho Por su apoyo Dios me los bendiga Muchas gracias Y será hasta la próxima Chao Nos vemos Chau Chau